Bueno, a ver cómo va el director. Ah, pues, será una amanecida de farmeo muy duro, literal, en Let You Die. A ver, si no saben qué juego es, pero ahí van a ver. Está bueno el juego. Está bueno, está bueno. Es como un Shao, este coloso, digo, este mando cualquiera. Es como un Dark Soul, Dark Soul pero japonés y muy, muy cómico. Pues yo le veo bueno a los gráficos, está muy bien hecho. Acaba también mañana B3 farmeo también. Quiero farmear ahí un buen de metal, metal, metal morado. Farmear ahí conseguir las mejoras de mis armas y todo eso. Y también necesito litio, litio. Acá están las Kill Coins y litio. Litio serían como un mana para las armas y todo así, para aumentarle su capacidad. Para mejora también. A ver, tal, recuerdo antes. Ya. Hola, lagrimogeno 45. Un gusto. Estoy acá en directo de Let You Die. Espero que te guste. O sea, vas a ver la acción de este juego. Al momento me pongo listo para ir a farmear. Y ya. Ya, nos respiramos un rato. Ah, pues estamos bien. Tenemos cerca más ahí también. No, estamos bien. Perfecto. Vamos a ver la acción de este juego. A ver. Por si acaso nos comemos la Zeta que no va a ayudar. Ay. Esto sí va a estar muy duro. Y por si la dudas. Vamos a ver un rato. Vamos a ver un rato ahí. Comprar armadura y todo eso. ¿Mobile Legend? Sí, híjole, bro. Estaría bueno para jugar a LOL en la PC, pero mi PC está demasiado mala. Así que no creo, bro. ¿Mobile Legend? No. Pero si juegas vos ahí... ¿Carlos de Ultimobile o algo así? Le entro, bro. Con gusto. Ah, pues ya está. Vamos a comprar acá... Ah, no me acuerdo lo que tenía. Armadura. Ah. Ah, casi compro, casi compro el equivocado. Casi compro el equivocado. Demasiada plata para gastar. No va a haber música porque si pongo la música obviamente va al copyright que va a pegar. Y no creo que quede para el fondo de él. Sería bueno para cambiar la música. Tengo que cambiar la música. Se puede cambiar. Acá le pongo una música tenebrosa. Porque el juego... Me va a caer. Es que ahora se puede poner la música. Sí, sí puedo, pero no quiero porque me venga el copyright. En Carlos Dutti, ¿verdad? De última... Si juegas al Carlos Dutti, juegas ahí al... Black Ops 3 o... Si tienes Black Ops 3 o al... En la Play. O al... Carlos Dutti móvil. Que tal está bueno. Vamos a tener... ¿Está bien, no? Está bien, está bien. Sí, está bien. Si te gusta Carl Dutti, listo. Jugamos, bro. Avísame y... Listo. Juego contigo. Yo estoy ahí... Tengo... Estoy en un nivel formable porque tengo el... Pase de batalla y todo eso. Está bueno, bro. Ni... Ya mucho no lo juego como Carl Dutti, pero sé... Se viven las temáticas del juego. Sí, perfecto como la cosa. Ahí vamos a empezar a farmear. Ah, espero que parezca War Semble... War Semble Prúpera, por favor. Por si lauda me puse esa... Igual tengo la vida gratis, lo bueno. Si me muero ya... Puedo respawnear. Una vez nomás. La otra vez me tendré que cobrar... Mucha plata por respawnear. Bueno. Ah, listo. Carl Dutti, muy bien. Listo se hace, bro. Acabo de hacer buenos tiros directos también Carl Dutti, muy bien. Como un amigo o solo el último. Ganar partiditas ahí al Battle Royale. ¡No! ¡Ay! No, no tocó. Bueno, al menos vamos a farmear plata. Ya. Ay, no tocó el metal que quería. Ay, no sé si ponen la música o veo que me va a pegar, pero no... Queda una música para ambiente. Ahí luego, cuando baje. Debo poner una música de ambiente tenebroso, eh. Que eso sí queda. A ver. La gente. Hijo, mira cuánta gente de ahí. 3, 4, 5, 6. A ver acá. Andá, la punta bien manco de mierda. Este chico no apunta bien A ver, ¿dónde soy? Soy de Argentina, con gusto Vamos al otro ¡Hija, ya explote! Y hay otra ceta más ahí Me cae sumar Literal, eh, chicos, si juegan a este juego Van a haber un momento de tensión Pero muy fuerte ¿A dónde te la acepto ahora? Ah, acá está Ah, no me lo guardo No me lo guardo No me lo guardo No me lo guardo No, hasta ahora no van A ver Por el momento no va a haber mucha acción De lo que aparece con la gente de rojo, ahí sí De... De Argentina Ahí, te refundí De vuelta Por el momento no hay acción Por el momento ¡Wow, wow, wow, wow! Otras cosas también A ver No sale el Screamer ahí Ahí lo bueno No, no hay nada Material no creo conseguir No, ahora material no Ya no, ya no sé Vamos, vamos a cerrar Vamos a cerrar, vamos a cerrar algo A ver Vamos a hacer un suplex Como inicio directo Como inicio directo Muerto ¡Hala, mierda! Depende si es... Ah, está bien Con Katana Ah, este sí va a aguantar Este, este sí va a aguantar A ver No, este sí va a aguantar Tratá de curtir Tratá de dejarme Con que me quedé atrapado En el lugar Dale, muérete Muerto Muerto No, eso no me gusta Si es material así No, no me cae Ya tengo un montón de eso Ah, claro Uy, quedó Ah, está bien Está bien A ver Actividad Sí, hay dos Este es el personal Ah, la mierda Me equivoqué Me equivoqué de entrada Ah A ver Con dos personas No, no me pasa nada Bueno, no Este sí No me gusta Esto no aguanta nada Muerto De ahí En la ahí No sé Ah, cabrón No te cuido ¿De qué trata el juego? Eh, tipo Uff, si testicaba este juego Trata de Koshimastu De una torre grande de Japón Que en el año 2045 Que en el año 2045 Que en el año 2045 creo Que tenemos que Obviamente la tierra en ese juego Se desintegró Se causó todo el mismo mal Fuera Fue el mismo agente Pues trataría, más resumido Trataría de subir Una torre hasta arriba Hasta los pisos altos Y ganar contra jefes Lo máximo puede ser el jefe Puede ser el máximo Número en el nivel 40 En el piso 40 Ese sería el jefe Final Acá ahí vas a ver jefes Mira, acá hay jefes un montón Jefe de pisos importantes Y todo eso Sería farmear Como el Darzol Farmear y Ay, por eso no está Y seguir, seguir jugando Y seguir subiendo La torre La mayoría que se lo descarguen Antes de juzgar el juego Porque por a mí está bueno Es un Darzol japonés Está bueno Eh, a menos que mi explicación No sea tan buena Ya Ya van a ser ustedes Está bueno Le tiran poco de acción No, no, al final y no Un poco de Suspenso Uff, el taller Eh, aunque el trailer Si no explica nada El trailer Siempre la primera regla Es no juzgar Nada por su portada Así que Jueguenlo Y sentirán Lo divertido Muy divertido Porque está Nuestro queridísimo Tío Muerte Que es el más Es el don comedia De este juego Pero al final Se lo toma muy en serio Las cosas Va a haber comedia Y más acción Con lo que vas a ir subiendo Hasta arriba Un momento El Hermoso De sobrevivir En este juego Y no morir Y aunque yo le expliqué No sé A veces no sé Me explicar muy bien Pero bueno Será un farmeo Hasta el amanecer El chico No sé si quieran quedar Hasta las Hasta las 6 de la mañana Capaz Hasta ahora Me voy a quedar Necesito conseguir Ese mental Que quiero Pero te recomiendo Un juego Un queridísimo Jugador De hace 4 años Un momento Lo dejé Porque se veía Muy repetitivo Todo eso Pero Debil o bueno En este juego No Demasiado bueno Ah hijo De verra Pude haberlo matado Pude haberlo matado Pero bueno Un zombie noob Tengo un amigo Que es Uff Está pro Está 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 Ya chetadísimo Y yo acá Consiguiendo apenas un arma Que me puede ayudar A subir Vale Mira Vamos a poner una cosa Vamos a pelear otro lado Vamos a pelear otro lado Mira Te juro que le voy a Desa Que le voy a bajar Todo el cargador En su cabeza Uff Jajaja Ah cabrón A ver Al momento chicos No podré leerse un comentario Porque Ya ahora si A ver que paso Eh si si te agrego La grimugina La última Que yo no Mándame tu idea Y De lo que está a punto De terminar directo Te agrego Al ultimo Es capaz hago directo También de card Ultimo Que Híjole Fugarse El jueguito Encima que yo lo juego Con una tablet No se siente más difícil Joder Queda mejor En el control bar Eso sí Eso sí A ver A ver A ver Se mueve No no se mueve Vamos Vamos a hacer otro Suplex A ver Oh ya me escuchó No no me escuchó Ahora vamos Ah ya me escuchó Vamos al otro lado Demasiado apretado A ver A ver Ya La última No pasa nada Si se mancha Igual Es un día de farmeo Hice una Sí Está tan mal Es tan mal Que lo había hecho A la noche Justamente En la hora de mi país Sería a las 3 de la mañana No 4 de la mañana Si 4 de la mañana Se cayó A ver Cuidado Uy Ay cabrón Bueno Nos vamos a sacar Se bugeó A ver Se bugeó el pobre A ver Ah perfecto El Ronald se bugeó Cuidado A ver Dispara No Dispara de nuevo Ah se le acabó Las balas Ah listo Ahí Ahí te agregó Un agrimógeno Ahí te agregó Lo que termine Te agregó 1.6 de la mañana Qué tipazo Ah sería para subir más Pero no me tengo confianza Tío Puedo subir al piso Piso 70 80 Pero a veces Que alguna Pendejada hago Y ya A mi casa Tío A la sala A la sala Ya farmeo de vuelta Al personaje Ay a veces Sé que no No lo confío mucho Trataré de De mejorar Todo el armamento De mi personaje También subirle de nivel Obviamente Y conseguir calcomanías A ver cuánta gente hay ahí Ah está bien Que venga Que venga uno Que venga uno Dije uno Hijo de tu piso Que venga uno Que venga uno Dije uno Es como que está Como que a ella Ya jugué con ella Hola ¿Qué pasó? Se me buggeó Ahí la pantalla Que venga Ay si tuviera Si tuviera la M2G Esa arma Si está Muy open Este juego Nada Listo No pasa nada Suerte Suerte ahí Con Con dormir A ver A ver A ver Dale que venga Que venga Que venga Que venga Y se guía Dale no Se guía Bien Lo de plata Vamos bien La armadura A ver A ver La armadura Está muy bien Está bien Se ve conforme Todo Ah Está bien Ah Listo No pasa nada Listo Gracias Suerte Suerte En todo Suerte 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 Y también El que seca Gracias Gracias por su prisión Es un gusto Estar jugando Por ustedes Por ustedes Este juego Yo lo juego Por también Para que la gente Me vea como jugar A veces también Me los guardo Los videos Para poder recordarlo Cuando ya esté Cuando ya esté Trabajando Y todo eso Cuando ya no pueda Estar tiempo Con la play O con la computadora Recordar Esos hermosos momentos A ver Ahí Ah Sí Hay uno Hay uno Acá 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 Chicos Si pueden Tipo El directo Si es que hay gente Que le gusta este juego Pueden Compartirlo Que estaría bueno Se los agradecería mucho Hay un cofre Más allí Aquí Manqueando De lo muy mejor La puerta Te equivocas No bro Te equivocaste Te equivocaste Eso Aquí No De acuerdo Aquí No Hay Hay amigo Hay Hay mucha tensión En los juegos A veces Es Un momento Tranquilo Y otro momento A lo serio Serio Pero mal Tendré que bajar De vuelta No sé Si subir Arriba Era bueno Para subir A los pisos 70 Eso sí Están Muy ok La gente Eso es lo que Me falta A mí Ser Apenas Me sé Defender bien Eso es lo bueno Electricidad Electricidad Muerte Ah Este cabrón Me acuerdo Que yo lo enfrenté Es durísimo A veces Tienen esa armadura Que no se Repele Las balas Que se Ah Está fácil Está fácil Está fácil Está fácil Está fácil Estás bueno Estás bueno Ah La verdad Se me olvidó Estás Ah Bueno Otro se Dijo Ay ¿Y dónde está? Ah ¿Quién estaba Persiguiendo El otro No 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 Pues Está Está fácil Chicos Recomendado El camas Lo recomiendo Demasado Está en la hernia O sea La máquina expendedora Lo pueden Sacar con 500 500 mil De reciclado Lo hay calcomanías Un momento Un momento Uy ¿Qué está haciendo? Le bajo un poquito Los efectos Está muy alto Ya Le recomiendo un tipo de calcomanías. Se saca de las máquinas pendedoras o de la hernia, de la hernia obviamente, y 500 de reciclado de calcomanías. Si los ayuda demasiado a esto. Lo mejoran y listo, ya tienen el juego más o menos hecho. Pero también tienen que conseguir mejoras de todo, de la armadura y de las armas. Y buenas calcomanías. No hay nada. Pensé que era un fantasma. A ver, ya no hay nada ya. Ah, pues siento que lo jugué. La verdad que lo jugué. Lo jugué hace un rato después del juego. Lo había jugado y me recuerda a los nuevos escenarios. Va rotando el juego. Ah, cabrón. ¡Ay, hijo de su puta madre! ¿Vienen los dos? No, viene uno. Venga, 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 que venga uno. ¡Ay, cabrón! Ay, como odio también la gente con camas y con la de M2G también, como los odio. Ah, pues. Olé, bro. Tan tan. Capaz luego me meto a pelear con los forzudos también. Sí, sí. Mañana me meto a pelear con los forzudos. Obviamente capaz me maten, pero... Eh, moriré con honor. Detrás de ti, imbécil. Pum, pum, pum. A ver, bro, pegamos paz. Vete. Baty, batman es una batirreferencia de esa, chico. Sí, bro. Una batirreferencia. A ver. Acá hay otro ahí, hay otro con camas, pero no sé si me va a ver el otro de ahí. Si me va a ver el de ahí. Ah, pues estaba un toque. Jeje. Hijo, hay otro más con camas, eh. Piense, piense, piense. Parker, piensa. Piense, manfly, piensa. Pum. En casa. F. Acabas me tiró también partida de Call of Duty. Sí, tenía alguno para grabar. La pregunta es que nunca he grabado con celular, pero... Mmm. Ahí me vio uno. ¿Me vio uno? No. Tratale que me venga, que me venga. A ver. Tratale de disparar. Ah, se fue. A ver. Que venga mejor lo de espada o... Un arma física, no arma de disparo. Un arma de fuego. Ya ha muerto. Ya se abrió la puerta. Pero no, mira. Yo soy tan rebelde que le sigo... Le sigo matando gente, ¿no? Sigo matando haters. A ver, ¿qué otro? ¿Este con el camas? Mmm. Me tienta, eh. Me tienta, me tienta. Ah, la mierda dos camas. Uh, lo re reventó su amigo. No, mira. No, mira. Cuanto me preocupo... Quiero conseguir esa calcomanía. Que no me gasta mucho las balas. Ay... Disparé por error. Ah, cuidado. Uy, viene ahí como, me gusta que se bugeen Ya, bro Ay, cabrón A ver, hay que disparar Hagan eso Ah, pues a ver, ¿qué será? Ah, bueno, ah, está bien, está bien Voy a hacerme el rojo, está bien Este voy a hacerme el morado Y el rojo también, pero no tanto Pero bueno, un poco con el rojo también ¡Ah, cabrón, hay uno más aquí! No, 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 no Muerto, ya Tampoco creo que me disparé mucho La armadura, a ver, como la armadura Ah, pues, aguanta, está aguantando Ya cuando es nivel 5 o 5 estrellas ya aguanta un buen No, este no A ver, vamos a... Y ya ni nada, ya volvemos por atrás Sí A ver, ¿qué hora es, chico? 3 de la mañana, faltan 3 horas más Farmear hasta conseguir el metal y todo eso Y ya la mega despedida de eso Ah, mira Me falta un poco Ah, si tuviera el recarga rápido, estaría mejor Hijo, ahí viene jefe ya ¿Qué rápido? Y si me... Y si me toca... Morteroides azules Eso no, no me sirve ¡Ah! ¡Ay! Bueno, venga, venga el jefe Sí, sí, venga el jefe Jejeje O qué será, capaz son enemigos chiquitos Que son bots, capaz Están en putas, mía, los bots Por esa clase igual me voy a bajar para abajo Por si la doce ¡Sí! Siempre bots, siempre lo mismo, siempre lo mismo Siempre lo mismo Ah, mierda Justamente que tienen que aparecer aquí Justamente te recargo Y el elenado aparece Alante mío We're siempre son así Joder, te odio técnicamente Ah, claro Me da otra vuelta Bien ahí, me pasa lo mismo Bien hecho Bien hecho Estos son solo para joderte el traje Estos sirven para joderte nomás el traje Es lo que sirve Ah, recarga otro lado Uff, casi, ¿eh? Ya, bien hecho Ah, cabrón Dani, salte de ahí Muerto Por si la duda me está cambiando Me cambio de arma Ya está Ya, ya Ya, ya, listo al fin Ay, como los odio, viejo Como los odio Esto sirve solo para joderte el traje Tengo un doble de plata Si, este me lo llevo para venderlo Vamos a vender Todo lo que voy a hacer es vender Para venderlo Ah, mortero de azul Es que asco Un guarda en el pulpo Escaseando de metal Bueno Yo diría que esto fue una pérdida de tiempo Pero da un rato para divertirse No 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 Vámonos Vamos A volver A volver A volver No No Bueno, me conformo con lo que tengo ya Igual volveré a subir de nuevo ¿24 minutos? Ah, está un poquito Fue muy poquito Voy a también a farmear un poco de 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 sanguínea De sanguínea Tengo 1900 ¿Qué puedo comprar en la garrina? Híjole Sería para comprar Este de 90 Amigo, falta poquito Este para conseguir Para conseguir Consigo ya el material Y ya puedo conseguir La mejora de mi De mi cama Sí, sería una lesión De 90-50 Y listo Ya tenemos para farmear El jamás También sería para conseguir La barra de Thor Tarea buena también Oh, conseguí el yo-yo también Pero sí cuesta un buen Mucho Cuesta mucho A ver, ahora no hay nada Cobre de barrillo Mmm Qué cosa, qué cosa Esto sí es un problema Pero El del casco no El del casco no El casco tengo para mucho Pero Me pide un buen De litio Eso sí Es un problema Ay, no sé si aventurarme hasta arriba Por eso No tengo a veces la confianza Si me aventuro Tendría que A veces tendría que comprar el arma Al camas Y no arruinarlo En un momento No cagarla Con que me pegue uno Y me saque un buen de vida Y matarme la vida No Ay, no queda eso Ah, verdad Tengo un litio Hijo, qué triste Con esto yo habrá conseguido Con esto yo habrá conseguido Con esto yo habrá conseguido 10 Serían 1998 Qué triste Ya, esto ya Están morados Están morados Están morados Están morados Están morados Compré este otro camas No, no, gracias 1998 Ah, qué triste Ah, volvemos de vuelta, chicos Vamos a volver de vuelta Va a ser repetitivo Pero necesito el metal que quiero Necesito el metal Ah, necesito el metal que Para mejorar Oh, sí, no Sí, sí Mejor Sí, mejor Voy subiendo ya Voy a subir Voy a subir Voy a subir Voy a subir Está arriba Un arma Ahora me aguanta un buen También Trataré de subir Trataré de subir Todavía creo que me parezca el metal Que quiero por eso Si no parece Ay, súper triste Uy, se me olvidó Dejar Se me olvidó dejar El warzame, el rojo Ahí No, no pasa nada Acá Este bro Me lo va a llevar Ay, mi corazón Malpita Ya, listo No baste mucho Mucho armadura Vamos de vuelta Está haciendo un buen Buen de frío Acá en Argentina Ay, qué sueño Ay, me da sueño Hijo, qué triste Otra vuelta Bueno, trataré de subir No más allá Subiremos Trataremos de subir No más allá Da igual Ahora veo que se repite Todos los escenarios De nuevo Ah, bueno Ah, no No, si, si Esto se iba rotando Los escenarios van rotando ¿Hay cuánto? Cuatro personas No con rush Vale, no puedes manquer ahora ¿De qué es? Cuidado Con lo que va a hacer ¿Qué va a hacer? Ah, tiene su lap Tiene la pala Bueno Ojo que no me mueva de ahí Traté de acercarlo Ya, ahora sí Tengo un espacio Bien para player Dale Eliminado Hay otro más ahí Ahí está Guay, cuidado Hay veces que son caminos Muy jodidos Tío Los que hay También necesito algodón Agodones Uy, cuidado No con regular Para que se cambie el corazón De personaje De amor Alcácer de argumentos ninja Para poder activar Todas esas balas Por eso Hizo una entrada épica Y murió épicamente No, cuero Hizo su entrada épica Y murió épicamente Triste A ver No hay nadie Hasta acá Y ya tenemos 2007 2007 2007 Estamos 2007 Ahora vamos a tener 2008 Ah, manco Hala Yo sé que se escucha Se escuchó como agua Se escuchó como Como ácido Se me olvidó Se me olvidó Se me olvidó Calentar todas las cosas Hubiese meter En este botón No quería botar Listo Y ya está Que venga Que venga uno Que venga uno Uy, es justamente El que tiene revolver Oh, casi Casi me da Estamos en el año 2008 Chego Bah, no sé si voy a aguantar mucho Porque capaz Ya hasta las 5 de la mañana O 4 por ahí Ya me da sueño Acabo de hacer un rato de farmeo No, ya mañana lo dejamos Para desfarar Ya acabo mañana voy a jugar Si es cuando Comenzar el directo Del GTA V O No, de Letia Lo que pasa primero Ahí viene el del fueguito A ver Nada Aunque Puede servir Puede servir Para vender Ay, chicos Estaba jugando al chavos de colosos Y no No, no Entendía nada Estaba jugando también Pero ahora le explico A un amigo A ver como la cosa De Ya ven si a coloso Y Y dije Ay, ahora donde se va Y ahora Ay, ahora Alla Dicen que hay otro hongo por acá. Ah, está. Ah, listo. Ah, lana. Yo quiero algodón. Ya, ahí terminó ya. Terminó. Término. Trachi con esto. Tengo, no sé si tengo sueño. Ay. Vamos arriba, ya vamos arriba donde podamos, ya bajamos y ahí termino que pasa el directo. Puedes hacer ahí tengo sueño, de no nada me pegó sueño. Vamos a subir hasta el piso 80 mil. Esperamos llegar al 80 al menos. Tratemos de llegar al 80, vamos a llegar al 80. En serio me compro otro camas. A menos que no me encuentre con uno de... con la... con el camas, por favor. Vamos. 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 A la mierda, me gasté como 60 balas por este cabrón. Ya muérete. Acá no me dan alguna recompensa por matar a este cabrón. Ahí me voy a comprar un camo. ¡Ah, cuidado! ¡Hijo, ahí viene otro! ¿Ese tiene bolitas en la mano? ¡Wow, cuidado! Otro con regular. Ah, bueno, está bien. Comida. Ah, lo que fue lo llevo para vender. Hay una persona más aquí. ¿Qué tiene? ¿Hay un abanico? Ah, tío. ¡Hala, cabrón! ¿Cómo agarraste todas las balas? Errando... Ah, como que errando balas el cabrón. Esto sí necesito, necesito mucho de estas razas. Fuerza también necesito. Y acá tenemos un ratoncito. Y tiene hambre mi personaje. A poco bien, muy bien, muy bien. Vamos al piso 54. Vamos al piso. ¿Qué es eso? Vamos, la última ya. Empezamos con el piso más alto luego. Vamos por el piso 70-80. 80 mínimo ya vamos a llegar. De la que ya podemos llegar el 80. Así consigo, así agarramos el metal que quiero. Y también otro metal, el 50 no sé cuánto es. Ese no sé, se aparecerá ahí. Yo tendré que investigarlo por la wiki. Eh, no hay nada aquí. Pero si aguanta, bueno, aguanta aguantando. Lo que está aguantando sí es los pantalones y la cabeza. Faltaría solo la pechera nomás. Ah, ese jueves para farmear... mucho... mucho de habilidad de bronce. Eso sí va a estar, ¿eh? Va a estar en mis planes, mañana. La 1 de mañana, el jueves. Pero si estaré un poco ocupado con las cosas de trabajo, estaré medio ocupado. Ah, no hay nada aquí. Ah, no hay nada aquí. Yop! Ah, no hay nada aquí. ¡Io! Ah, cuidado. Y dejamos al no tirado. Eso se puede. Otro como yo Otro muerto como otros ¡Ah, cabrón! Ahora es la puntería que tiene, cabrón Ahora, 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 ahora vas a ver, cabrón Vas a devolverme toda esa vida, ¿eh? ¿No has visto? Tenar razón Ya, otro con camas Ah, bueno, perdón ¡Ay! Cuidado, cuidado Estás haciendo la vi ¿Me recuerdas a la anterior persona que maté? ¡Ah! Ah, me acuerdo que agarré la plata que estaba ahí, ¿no? Oh, me estoy olvidando de algo, me estoy olvidando de algo, chico, te estás olvidando, sí, él es tomado mi problema, él es tomado mi personaje, le está pidiendo comida, le está pidiendo urgentemente comida, me estoy olvidando, yo ya, acá igual, me agarré la plata que estaba acá, sí, me hizo un cofre acá, me hizo un cofre acá, no creo. Ya, listo. Ahí veo un cofre más ahí, pero, no sé, a veces se buggean los cofres. Los cofres, los maletines. Venga, al piso 55, espero que aparezca un jefe a menos, porque ya con tener bots atacando me va a sacar la armadura, así que me... ¡Ay, esto es que me jodí! ¡Ay! A ver, ¿qué hora es? Ah, es un 4. Bueno, llegaremos a donde podemos llegar. Vamos a llegar al piso 70, 80. Depende de los anivíos que nos toquen. Obviamente, a las 6 de la mañana, se van a mi país, se va a actualizar ya la zona. Creo que mañana es miércoles. A ver, por si acaso nos tiramos... ¿Dónde está la defensa? ¿La defensa? ¿O no tenía defensa? Bueno, no tenía defensa. Ni me acuerdo. Bueno, por si acaso nos tiramos. Por si acaso nos tiramos. También... ¿Esto? Ahora, puede rodar más rápido. Ah, qué asco me da. ¿Dónde están todos los cabrones? ¿Dónde están todos los cabrones? ¡Oh, cabrón! Ese cabrón de fuego, ese cabrón lo tengo que matar. A ver, ese cabrón. Me tira fuego acá. Me tira fuego el personaje ya. Su traje lo va a desintegrar eso. Me tira fuego el personaje ya, su traje lo va a desintegrar eso. Pero aplastala, ese pendejo. Ah, quedó. Mira, ahí está, mira, es el de fuego A ese de fuego se voy a matar Dale flecha a ese cabrón ¿Aca está? Ya es Que asco me dan, viejo Plata encima, mira Dinero, me va Bueno, listo ¿Cuánto me sacaron? Ah, pues está conforme, está bien Me sacaron que me dieron un golpe Con flecha me dieron unos 4 o 5 Ah, pues sí, a mentón, bueno, eh, plata Me dan un duplicado ahí, ¿qué es eso? Vamos a ver, este rollo suele estar ya Vamos a ver una cosa, vamos a comprar Vamos a comprar otra armada, otra pechera Otra pechera ahí Y un K más Y otra, amigo, ¿no se puede? ¿Cuánto tiempo? 13, ah, 13 minutos No, ya no voy a esperar 13 minutos Ya, vámonos, ya, la próxima ya Igual no se va a romper 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 Ojalá pudiera formar Otro, otro, otra Otra arma Ya, vamos, sigamos Es secreto el de arriba, ahí Hijo A ver Y se explotó solo Pero pues, cuidado Cuidado, cuidado Cómo los odio estos cabrones Viste cómo los odio Cabrón Qué cabrón Probermelo ahora Viste, viste cómo me lo bajo Cómo los odio esos Los que tienen fuego En serio, en serio Qué asco me dan esos No, te trae que no se me laen No, te trae que no se me laen Si, me está contestando distanza Hay tres ¿Ah? ¿Ah coñida? Ah, coñida Ustedes tienen que ir por allá, cabrón. Bueno, que tengo ese de vampiro, que al matar me va a meter la vida. No me voy a encarar un ahí. Ahí está, ahí arriba está la... ¿Cara que acá está la salida? O sea, no sé si pelear o seguir farmeando, no sé. La cosa es que también tengo que ahorrar las balas del camas. No, he equivocado. No hay cuatro personas ahí. Ah, listo, ya salió. Qué bien, mejor uno, uno por uno. Ah, había escuchado su estómago el personaje. Vamos a pelear al otro lado donde no moleste nadie. No, mierda. Wow. Qué salvada. Qué salvada, eh. La foto se la cobró la mala. No había uno más por aquí, hay uno más. Ah, estaba ahí. Cuidado, estoy en la zona, estoy en la pared. Ahí entró. Ahí está. Ah, pues, ah, pero hay un hongo ahí. Hay una Z ahí. Ah, no. Es un hongo de páscoa. Vamos bien, vamos. Estaba bien lo que es importante. Acabas con lo de subir, ya a veces me olvida la hora y ya son las 6 de la mañana. Vamos. Wow, mira, recién empezamos y hay uno aquí, viejo. A ver, aquí hay uno ahí. Recién empezamos y hay uno ahí esperándome. Recién empezamos y hay uno esperándome ahí al ladito de la puerta. Ah, ya llegaste. Sí, ya llegué, bro. ¿Me vas a joder ahora? Sí, ya llegué, bro. ¿Me vas a joder ahora? A la mierda, hay un montón. Vamos a tratar de irme a mejorar la salida nomás. Cuidado con estos, eh. No, no, esto no. Tendré que ir con la gente de lanzas. Sí, 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 sí. Porque ahora hacen su especial y para adelante nomás. Y eso ya me mata ya. Es un insta kill ya, para mí. No, no. No, no. Pelea, ¿dónde? Cuidado. Cuidado. Y el otro no tiene ni idea de qué está pasando. Ah, cabrón. Se me olvidó que era eso. Era, 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 era que la maten. Era, era que la maten nomás. Empecemos a sacar vida, Alfredo. No, 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 vamos por aquí. No, gracias, quiero vivir. Eh, déjame ir a quemar esto. Vamos, vamos, vamos a pillar acá. Para que no me vea el otro. Ya, está bien. O, 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 o. 57 te va a mover, va bien. Por ahí no me metía, ¿eh? Por la gente quería meterme, pero no quiero gastar mucha plata ahí. No quiero gastar mucha munición y gastar plata después de eso. Me hace mucho gasto, tío. Mejor subamos, no sigamos subiendo. Ah, tiene hambre el personaje. Eh, casi como esto ya. ¡Hala, mierda! Toda la banda de guerra aquí, ¿qué onda? Necesitamos un poco de sabiduría. A todo de nada, a todo de nada. A todo de nada. A todo de nada, ya está. Ah, cabrón. Le bajé todo, le bajé todo el cargador a su cabeza. Ah, pues, muy bien, muy bien. Me sacaron la taille para hacer romperse ya de la pechera. Eso sí lo tengo que mejorar, ¿eh? Mira cómo aguanta los pantalones. Eso sí me interesa, sí. Está bien, está bien, está bien. Ah, ¿dónde tengo que ir? ¿Qué van a agarrar acá? ¿Todos con camas ya? ¿Qué ha pasado? Ah, qué perra. Yo me voy a meter sacando bien, ¿eh? Estoy tonto ahí, soy tonto. Trataré de comprarme una pechera de los que ya terminé con el jefe de ahí. 23 varitas, me van a aguantar, ¿eh? Me van a aguantar mucho, traigo 23 varitas. Ah, está acá abajo. Hola, pedrecito. Se hizo la autosuicidación y todo. Ah, ¿dónde está? Hola, ¿dónde está? ¿Está acá arriba? Ah, mira, está acá. Hay que hacer como eso. No, yo me voy. Me voy nada más, no. No, gracias, quiero vivir. Pero traté de buscar los cofres, a ver. Están cerquitos. Siento una trampa de esto, pero bueno. Creo que es una trampa, ¿eh? ¿Una trampa? No, no es trampa. No, no es trampa. Lo bueno. Lo bueno que no es trampa. Se me había quedado encerrado ahí y hubieran salido dos personas a pelear conmigo. Ah, se me olvidó que no puedo recorrer. Ah, me la show. Ya. Ahora hay otro ahí rondando Tengo una balita Como le hice en rango Una bala Ah, le saco un buen de vida Lo usaré para lanzar cohetazos ahí con lanzar granadas No, no hay nada Y ahora vamos a mostrar una cosa Vamos a cambiar este lado Ya Piso 58 Hasta luego No, 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 no Piso 59 No, la verdad tengo fuego Tengo fuego acá Va por cigarrillos el personaje Por si la duda me voy a poner el galeacrimógeno Que eso me puede ayudar a parar a los enemigos Que son tan fuertes que yo Más fuertes que yo Ah, pues tomo Solo intento matar a todos ¿Cómo vas a entrar? Dime, a ver ¿Cómo vas a entrar? Yo solo tengo una solución para que entres Ya entra Ah, pues está bien Comida al menos comida No, no es necesario No, no es necesario Y se, ah Está que se huye un cofre Ay, pensé que me atoré Ah, pues está bien Pico momento A ver Me van a pelear Bro, no al fuego amigo No, no al fuego No, no al fuego Algún momento me puede abrir Todas las zetas de esto La zeta esa del ratón Del coño más tonto De la furia No, como sea necesario Puedo usarlo Algo para acá atrás Tranquilamente me puedo saltar cuartos Listo Ah, sí, está aquí Podría ir Podría ir a traer Uff Puedo mucho material O cosas así Regalados Aprovecho eso Arbadura Ah, está bien Trataré de aumentar el nivel O sea, más cinco La pechera Eso sí me va a aguantar un buen Esto sí me llevó Fibra de carbono Fibra de carbono También me llevó Fibra de carbono Fibra de carbono Algodón, al fin. O capaz, en su momento, capaz lo tira el algodón, porque a veces sirven más cosas que eso, que no puedo conseguirlo. Ya, ahora se me largo. Ya no hay nada más. Ya no hay nada más que pueda creer. Ya, listo. Ah, por fin. Ah, qué asco. 70 en metal morado, candy walls, qué asco. Ay, tengo un montón ya, eso ya. Es demasiado. ¿Qué hora es? Cuatro y media, ya media hora para subir un piso a la tercera. Reto, llegar al piso 80. Creo que tengo el reto ahí. De F, no lo tengo. Ya valió. Simplemente poner el reto ese de llegar al piso 80. Voy a tratar de llegar. Acá no peoró nada. Acá sí, no pude ganar el logro ese. La última. ¿Otra quién? Me cago en su madre de nuevo. En esta casa me puse eso de ahí porque yo no tengo capaz de ir a una que me pega el desidado o algo. ¿Tú por qué tan feliz le dices? ¿Tú por qué tan feliz le dices? Creo que no me está que envía nada. Ya, termina ese. Wow, amigo, pensé que... Pensé que iba a matar. Cabrón. Ah, no. Justamente se me acaba también el efecto de anti... Antieletricidad. Qué triste. Ah, siempre son los únicos que me tienen que pegar estos cabrones. Siempre los últimos son más durísimos. Bueno, ahora me compro una pechera, ¿no? Pues tengo plata, ¿eh? Tengo un montón. También me llevo el gatito de la suerte. A ver, espacio. Voy al baño, bro. Un rato ahí. Necesito como si ira a cinco estrellas, eso, al dar en la pechera. Y aguanta, ¿eh? Va a aguantar. Gracias. Vaya, estamos bien de la pechera. Por el momento estamos bien, luego cambiamos. Sacamos lo que no sirve. A ver, sacamos lo que no sirve. Tira plaza para sacar estos Si están los tiros ya Ya tengo un montón de esos Bueno chicos, ahora vuelvo Voy al baño un rato Tira plaza para sacar estos Gracias por ver el video 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 White girl A ver son... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, son 7 Espero que ninguno sostenga la M2G Que será un problema eso Que será un problema eso Oh, cuidado con los farrones Hay que tener cuidado Mejor me la juego Me la juego Ah, me cago Ah, me cago Me equivoqué de brazo Cuchillo Cuchillazo, cuchillito Cuchillito Navajazo ¿Malo Brian? ¿Malo Brian? Hijo... Oh, quedo... Ya muerto Ya muerto Ya muerto Ya muerto La trampa Mira ese tramposo Mira ese tramposo Chao muerto La trampa aquí a ver Ya muerto Ya muerto No, recuerden Si ven esto Recuerden Mirar bien Con... Está conectado Con una trampa O con algo Con esa Z Cabrón mía Mira acá Acá también, mira acá también Si volteamos por acá Ah no, pues venga Nada, ponme acá Cabrones O puede ser una trampa de enemigos también Hay veces Pobrecito 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 Te necesito, bro Te necesito, bro No, no me jodas ¿Qué es este? Hijo de eso Me necesita un poquito Un lugar muy peligroso Pero... Acá No, no, no No, no No, no No, no 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 Joder Cuidado Ya derrónen que el casquito Ya Ay, que raro Ya, tiene que estar muerto A ver Ah, está bien Muy bien de plata, muy bien de todo Me cago, me equivoco de brazo de vuelta Mira, mira, esa de esa travesía Ah, lo mando a volar Ay, cuidado de este lugar, este lugar no me gusta A nada de vida Trataré de salirme de aquí porque no me gusta Pero están mirando, están mirando, están mirando Eh, yo te recuerdo Esta se sigue respawneando en cada nivel que parezca No me acuerdo aquí, yo bajo A veces que cae mal o cae bien Mejor una voltereta que otra cosa Ya no, no está Por eso que tiene hambre Venga, venga, pelear Esto si va a salir un momento Puede ser que sirva para mandarlo a volar a los enemigos Ya no hay nada Vamos, vamos a correr Ay, casi No, vamos por acá Acaba de pasear por aquí No, por aquí no es No, vamos a correr Como una vez No, vamos a correr No, vamos a correr No, vamos a correr Vamos a correr Yo, vamos a correr Y no hay nada Vamos a llenar No, vamos a correr No, vamos a correr 1 y 5 son 6 total son 6 2 3 4 4 5 6 6 9 10 11 14 16 16 16 18 18 19 20 21 22 23 24 25 25 25 26 27 26 26 27 29 30 32 32 33 No, no, no. No, no, no. Puedo comprar el material que necesito, pero mejor aventurarme y conseguirlo, a ver si puedo. No, o sea, ya no me queda espacio, tío. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no, no. No, 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 no. No, 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 no. ¿Qué pasa? ¡Dios! ¡Dios! ¡Hijo de su puta madre! ¡Es un montón! ¿Cuántos son acá? Como 20 bestias 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 13 al menos para llegar a la salida 13 enemigos que tengo que matar ¡A la mierda! ¡Te pasas, juego! ¡Te pasas! Te atreveré a llamar la atención de cada uno y uno nomás Acá son todos débiles, seguramente Acá son todos débiles, sí ¡Fhala! 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 Otro le pego la chiripeor que dijo Ah, me voy a la cara Ah, me está pidiendo para comer Ah, me voy a la cara Ah, cabrón Ah, hay veces que no me quiere apretar el R2 ¿Qué pasa? El man tiene piedad con su amigo con una escopeta Ah, me voy a la cara Ah, me voy a la cara Ah, me voy a la cara Ah, mira, ya está O sea, siento el antileo de la pechera Ah, me voy a la cara Creo que he failé un momento por acá Yo... Yo... Ah, me voy a la cara Ah, me voy a la cara Ah, me voy a la cara Ah... ¡Suscríbete! 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 Estaba viendo lavious oportunidad la Pro X No me vamos a stopping Esta buena Pero brota, ah mira este brota, derrate todas las balas maldito señor. Bueno venga pelea. Ah amigo, no tengo espacio. Ehm, si me sacro esto. Igual por una vez no seré. Ah, hasta acá al fin eh. Cuidado. What, que cambié. Ese chico está demente. Cambio su arma por otra voz. Dale. Eh, a ver que vamos, vamos. Si, vamos con the world. Pues si tenemos, si todo bien. Ah, otra salida, allá está la salida. Estará bueno una, una, una correteada. O vamos si matando. Nah, esto no se ve. si el pecho lo mato mato a todos a conseguir los cofres que están ahí este pobre chicos oh la batería ah cabrón what? como me atraveso esa como me atraveso esa bola what? no está bien vamos a agarrar todos los cofres no tengo que agarrar batería el control ahora, ahora, ahora debo conectarlo que se está haciendo mira, mira, mira mira, viste, miren eso que fue eso que fue eso que fue eso que fue eso que mierda fue eso ahi, vamos de vuelta ah, cuando quieres sube el personaje ah, si quieres se puede tirar también pendejo ya, ahí no más ya me voy ya, pulé de más cofres no creo ya, pulé de más cofres no creo Ay, ¿qué estaba haciendo? Voy a pegar el cargador Voy a pegar la batería de control Ah, hay que ver si está cargando Sí, está cargando Espero que descargue Si nos molesta al momento Sí, está cargando Tengo que fijar también Si se cargó o no No habrá enemigos 3, 4, 5 Ah, la mierda Como 10, como 20 algo Ah, no está la tonta la salida Amigos Está a la par de todos Eso está O sea, me tengo que matar a 20.000 cabrones para subir este río Vale, 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 a ver que no Vamos a sacar esto Después lo comemos para que el personaje consiga más resistencia Cuidado con eso Igual está acá mucho el revuelto Se murió Lo maté por... Se cayó en la trampa el pobre Ah, mejor loco Y no voy a dar A ver, a ver, a ver Por eso decía Hay cosas que agarro y al final no me van a hacer abrir Igual el algodón puedo farmearlo ahí en los pisos bajos No está A ver, quiero eso A son las 5 de la mañana A ver, a son las 5 de la mañana La banda me da sueño por alto Estoy muy animado Ah, aceite mineral No Eso lo consigo en los pisos bajos Mmm, aceite químico sintizado puede ser Pero no Fue lo mejor el... Biocombustible Eso me puede ayudar Eso necesito más Oh, chébronadas patadas Oh, chébronadas patadas Oh, chébronadas patadas No Ah, verga No con flechas Está viniendo Ah, crees que pelee con fuerza bruta Venga, venga Ah, cabrón Ah, cabrón Me pego con la flecha Qué cabrón, eh Me pego con la... Con el mismo, con la cosa Ay, no sé ni qué dejar Tiene unas cuantas balas Ya lo usaremos por un rato Ah, cabrón Ah, cabrón Esta mierda no saca más Esta cosa no saca nada A ver Qué pendejo soy, viejo Qué pendejo soy Qué pendejo soy Ah, qué pendejada ahí, ese viejo Me sacó la ruida, qué pendejada ahí Qué pendejo soy, viejo Sí, opcionalmente soy pendejo Ay, qué tonto, viejo Creo que no voy a subir mucho, eh Me sacó demasiado Creo que este pie 65 nomás y listo ya me bajo Ah, qué estúpido, viejo Eso me pasa por usar Armas que ni siquiera uso Ni siquiera Armas que uso ahí aleatoriamente A ver A ver, luego sepó Y me como No No ¿Qué estaba a punto de hacer? No 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 ¡Gracias! 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 Ya tenía que haber muerto. ¡Gracias! Y que me vaya rápido. ¡Gracias! ¡Que estúpido fue vieja! ¡Ahah! Vámonos a conseguir platita, luego. 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 Ese carbón respawno de mío eh, aunque respawno a ese carbón eh, aaaah toma Aaaaah cuidado A ver, en un momento que esté Ya cómete eso, ya duérmete Esto sí está un durísimo, tiene una armadura así dura Tenía En un momento ahí leo mensaje, ¿qué pasó? El chapita, ¿todo bien, bro? Ok, haciendo un pequeño farmeo, farme un rato de metales Uy, última llegará al piezo más alto, en este fuego llamado Leridai Muy recomendado, a ver si te gusta la supervivencia y farmeo y todo eso Híjole, dos días Leridai, uy ¿Abro? Ya, ya conociste el juego, ah listo, ya no hay mucho que decir ¿Cuánto me tomó? Pues te puedo decir que en el año 2016 yo retomé el juego y todo eso y llegué a la mitad No, no conseguí nada, o sea, el camas, nada de eso Y ahí lo dejé Luego lo retomé este año de nuevo Y dije, ah, bueno, vamos a jugar de vuelta Y me empezó a gustar y conseguí el camas y todo eso Pues, me tardé para llegar a mi nivel ahora Me tardé tres meses nomás Ah, ¿dónde estoy yo? Ah, ¿dónde estoy? Para tener estos tres meses ya, hasta ahora Recomendado, eh, recomendado que te compres el camas Me recomendado Y acá farmeando hasta las, no sé, hasta las islas Hasta ahora, no, ahora me voy a bajar Voy a bajar ahora O sea, tengo un sueño Ya a la tarde de este día voy a hacer otro directo del GTA V O hago directamente directo del GTA V Con unos amigos Hacer el, un desafío bien épico Si tienes GTA V o tu última, quieres unirte ya Capaz, no fue innecesario ni comprar ese, este, tu chaleco Trataré de conseguir almas cinco, ese arma ahora Bueno Como ya me voy a bajar Trataré de usar todo lo más posible, todo lo posible Ni siquiera sé que sean bots Pero bueno, ya, bueno me voy a bajar Ah, qué asco estos bots, viejo Por eso me puse armadura de todo Ay, cabrón, que vas a aparecer Ah, cabrón, mira esa puntería Vea, de ojo de águila ¿Qué vas a poner de vuelta, cabrón? Muerte Ah, los escopetas también son un asco Alá, cabrón Esas de las otras también son un asco, viejo Pobrecito Sí, voy a perder el capa de armadura aquí Qué asco me dan, eh A desnudarse, chico Mira este Pum, mira su casa Qué asco me dan esto Esto solo sirve, no va, para Para hacerte perder el traje Esas mierdas, viejo Tampoco soy demasiado bueno Le pega a su amigo Ah, cabrón Me va a morir, se moría el chico Qué asco me dan esto de arma Se reventó solo bien hecho, estúpido A ver otro pendejo que está dando vueltita Muerto Ay, qué asco Ah, pero bueno Sí, el casco y los pantalones duraron, eh Aguantaron mucho Qué asco me dan esto, en serio Solo sirve para joderte la armadura Ah, pues con este casco y con esa armadura ya se hace Y bueno, bro, qué te puedo decir No soy tan bueno jugando Apenas voy rozando los pisos 75 o por ahí Bueno, yo me bajo nomás Ya no necesito subir más Ya también doy sueño F, chicos, F por mí Se bajó justamente en la planta 65 Esos hongos alucinógenos ya me mandan a mi casa, vieja No, no necesito subir más Ah, fue muy bien, eh Fue muy bien, fue muy bien Fue muy bien, de ahí Ah, capaz volían despedición Pregunta de manos, cabrones Pregunta de expedición F Sí, pero ya está, ya está, ya está medio sueño, eh Tío Cabo de mañana, ya está, a la tarde, ya subo A la tarde subo a la piso 80 Máximo creo que llegué a la piso 100 Mira, mi gente que va a la expedición Un asco, viejo Pero bueno, chav Quiero la plata nomás y las... A ver, que aquí se me... Ya subo sonido Jajajajaja Ahhhh, estos chicos, viejo A ver, empieza una joda en los comentarios, viejo Bien hecho Oh, todo bien, dice un Serónimos si bro no la pasa nada mientras que no haya insulto nada bro un grupo de respetarse todos todo vale bueno chicos un saludo a ustedes hasta ahora estamos acá a las 5 y media de la noche de mi país argentina ahora voy a pagar igual ya me cansé si esto es un canal ateo el chico esto es un canal ateo el chico pero hombre si tengo que apagar ya son las 5 y media ya tengo sueño estaba jugando también al chavo este colosus y ah ya tengo que entender ese juego y saber bien ya matamos al colosus y que no quiero salir ahora nada nada tengo que estar dando vueltas por ahí si yo creo que es tarde igual eh si es una argentina es tarde eh tarde 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 es de mañana hijo de juan nada mientras voy a vender todo lo que nos sirve ya esto también ya tengo un montón de otros dejaré unos por si acaso están en muertes hoy están en muertes hoy ya no ya tengo un montón de muertes hoy si no me giro recién despertado yo soy de argentina vivo ah listo bro un saludo ahí un saludo chico yo también acá vivo en argentina vivo en capital un gusto híjole te si no te entiendes bro con jugarlo vas a entenderlo y vas a gozarlo y divertirte en serio eh tu corazón va a estar palpitando cada rato en el que un enemigo te deje nada de vida bro y vas a sentir el verdadero temor y la adrenalina vamos a mojar todo acá dentro ah el metal mic también es una cagada pero bueno trataré de conseguir el machacaboles creo que si ah hasta ahora hay 301 piso nomás lo máximo de todo el juego eh ese te puedo decir nada más que vas a ir actualizando y va a salir más pisos ah que veo soy de argentina soy de buenos aires y yo de rosario chapitan se va a jugar me voy a jugar bro no bro bro no conozco bien ir rolox ahora jugaste mejor roblox a las 3 de la mañana bro va a aparecer el demonio ahí atrás de la c*** bro sale micra bro sale micra a las 3 de la mañana un creeper atrás de ti se va a la pierna la verdad mejor me gasto el dinero porque no quiero que venga un pendejo y me lo robé todo vamos a comprar unas camas la última no no a este chico quería vender eh no voy a comprar otra otro casco por chévere y lo que no sobre si nos sobran unos tóxicos a la mierda nos sobró un buen entonces si broma existe la leyenda de que hay puros tóxicos a la entrada en la mañana en el rol híjole broma yo es que le diga que usen auriculares ya valió ya valió el chico estaba con los auriculares no estaba con el audio a full el chico estaba a full con el audio del celular y se le escucha esos gemidos y dije a la mierda que asco una vez mas a ver el chico tenia la computadora a full el audio y le tiraron unos gemidos de ganada del juego y me viene un delay un report a ver ahora mas y listo ya se fue la mierda que asco no f f por esos cien mil de dinero f no 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 todo tranquilo la noche matanar a la mañana de la mañana podría mejorar algo terminando esto pero todo rondo para el campo p.m. el tronet el albisla y un reporte hija de lo de los castigaban por eso ahi estoy ahorrando esto estoy ahorrando para mejorar el camas ah no espera espera ya está me chupo un huevo semente que iba a hacer ahora era 90-50 ya ni me acuerdo que era el metal ya eso y me compro otro wars no se me si igual no mato a nadie por esto no que paso bro que eso chapita que paso loco mi hermano se esta re cagando que paso ahora veo ese canal de youtube diciendo algo sucedio a las que era a las cinco y media de la mañana un chico manda un mensaje en un directo esos clásicos videos que sacan de viralización no se que cosa a ver aca ah si estamos bien eh albisla 95 mil ya esta mejor mejoramos el camas ahora en metal tendria que subir para arriba pero ya esta media paja callamos tu y ya esta de arriba lo compraba nomas ya el ultimo me hice el almofis si tu comentario te hizo flashear bro te flasheo tu comentario yo soy yo de argentina bro estoy diciendo si estoy hablando con nada de che y esa cosa es que voy hasta hablo fluido en frase directo no hablo con de más argentinos muchas gracias aunque si eh con amigos si hablo todo tranqui debra chapita de hacerle caso al anónimo porque el ultimo la te hackea la pc bro hasta la proxima eh mira porque el anónimo puede entrar a la deep web, chicos, tengo miedo tengo miedo a ver si tiene esa batir referencia, vieja le vamos a mejorar el camas, es lo único que puedo mejorar ah, también puedo mejorar el bastón, no, no, es demasiado el camas, el camas, si van a seguir jugando a jugar este juego o el camas, el camas nomás, el camas, el camas, consiganse el camas nomás y ya está, ya son dioses y esta armadura, obviamente la armadura y esta media experto en asaltos este si va a ayudar mucho, eh, para los que tienen camas ametralletas lo va a aguantar mucho el personaje o también los ¿dónde está? ¿dónde está el traje? acá está la pechira esta la tengo que mejorar y eso también eh, ¿qué más? acá está y esto también, les recomiendo, muy recomendado no, bro, ¿me hackeas o me chateas una cuenta? ¿por qué mejor no me chateas una cuenta de Carlos Último? ¿mógen? 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 Mejora los pantalones, que mal son eso. Por what's up, me dice. Ah, ya no puedo mejorar, qué triste. Ya no me alcanzan los litios. Pues... Pues mejoramos el camas. Ya el jueves voy a mejorar la pechera porque va a ser un día con habilidad de bronce. Eso sí va a servir mucho. Bueno chicos, esta es la despedida, ¿eh? Debería leer los mensajes y ya. Otro día le ganas la cuenta de Fortnite. Consejo, no salgas de casa a la noche, que más de uno le dieron una piña. Bro, ese consejo nunca me lo dijeron, bro. Ahora voy a salir para confirmarlo. Como que me digan la chica esta del video. No jueguen Free Fire porque luego los venen en la cabeza. Era de España el chico. Y viste que ha pasado nada. Está en la... Está en la calle de España, bro. Y ya... Le afectó mucho eso. Los 24 le dieron una piña, bro. Qué rápido, bro. Qué rápido, ya desmadrearon el chico. Qué rápido ya... Ya jodieron a uno en la calle. Algo inesperado, pero posible. Eh, al menos salió para comprar popa frita, ¿no? Por ahí. Una piña por salir de la entrada, no más. Dependiendo de tu familia, ahora voló. Y acá a la esquina te pega una piña, ya. Qué rápido. Por romper la cuarentena. Por el tipo, bro. Bueno, chicos. Yo me despido ya. Ahí a la tarde voy a hacer otro directo, capaz. Y me despierto, la puta. La puta, si me despierto. Andé, lety, dale de vuelta. Última, si quieren, se suscriben. Si no, no pasa nada. Bueno, los últimos mensajes, a ver, antes de salir de este directo. Chao, cuídense, chicos. No me preocupes, no salgan de la calle. El que sale... Se come una piña. Luego se come una piña en su casa de su tío, hija. Una bladimigra, una bladimigra. Habrá una dormir, una de blad... Una buena jalada de bladimigra, y una buena dormir, bro. Chao, cuídense, chicos. Suerte con ese... Con ese bladimigra. Espero que juegues una buena noche, pues. Chico, queda seco, chicos. Despertar a la mañana, a la mañana. Todo seco, el chico. Ya, cuídense, chicos.